Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero Por la jornada 8 de la temporada regular de la Major League Soccer El Atlanta yunare de Luis Abram empató como local a 2 frente al filial FIA Union El defensa nacional fue titular luego de 4 meses en su club Por lo que en este partido cumplió una regular actuación Despejando el periodo de su área, bloqueando disparos, cortando a los atacantes contrarios Ganando en el 55% de duelos individuales Encontrando a su compañeros en la ofensiva con balones en largo En un partido que fue ligeramente dominado por su equipo Pero que solo pudieron empatarlo con los tantos de Anel Ríos y Caleb Wiley Con este resultado, el equipo de Georgia es sexto en la conferencia este Con 11 unidades y la próxima fecha tendrán a recibir al Fútbol Club Cincinnati 20 de abril Esperando que el peruano tenga más minutos en la escena titular Para que vaya ganando en confianza y llegue al 100% En todo sentido a la selección peruana para los partidos amistosos y la Copa América de medio año Por la jornada 8 del tornoapertura de la primera división de Uruguay El defensor Sporting de Alfonso Barco le ganó como local por 2 a 1 al rear plate del país oriental El volante nacional estuvo en el banco de suplentes Pero ingresó a los 89 minutos por lo que poco pudo hacer en el partido Apenas se tocó la pelota pero si pudo cumplir con el adjetivo de su equipo Que era quedarse con los 3 puntos ya que lo venían ganando con el doblete de Octavio River Aunque lo que se llevó todos los reflectores fue la gresca que se produjo cuando acabó el partido Ya que Sebastián Guerrero se volvió loco y mandó patada tras patada antes de que sea expulsado La cosa es que al final el equipo de Violeta se llevó la victoria Por lo que suben al cuarto lugar en la tabla de posiciones con 14 unidades La próxima fecha deberán visitar al Liverpool de su país el 19 de abril Por la continuación de la fecha 11 el tornoapertura de la Liga 1 te apuesto 2024 El Sporting Grisal deberá visitar al Deportivo Arcilaso en el Estadio Homónimo del Cusco A partir de las 7 y 30 de la noche El equipo celeste viene con la presión de ganar el partido Ya que otro resultado mantendría a su rival directo Universitario Deportes en la punta del campeonato Y si en el plantel rimense está trabajando solo concentrado en el torneo local Luego de su vergonzosa eliminación de la Copa Libertadores Aún su máximo bolivar mundial el uruguayo Martín Gauterucho No está apto a trajuar partidos oficiales Aunque están haciendo todo lo posible para que haya el duelo clave De la fecha 15 contra el equipo crema en el Estadio Monumental Por lo que van con casi todos sus jugadores disponibles A la altura cusqueña donde dicho sea de paso no les va para nada bien Ya que el año pasado no pudieron ganar ni al Cienciano ni al Cusco Fútbol Club Ni a este Garcilaso Por eso es que el pedacito de cielo se ilusiona con que pueda quedarse con los 3 puntos en casa Ya que hicieron un buen partido ante la NUS de la Argentina por Copa Sudamericana Y en la altura cusqueña es un equipo que te mata a pelotas Por lo que serán un rival bastante complicado de ganar Maeta y los trae la perista deportiva Andrea Vela en Canal N Muy bien regresamos al plano local porque Sporting Cristal ya está en la ciudad del Cusco Para enfrentar a Deportivo Garcilaso Son imágenes de la llegada del plantel celeste que ojo No llegó con su goleador con Martín Cauterucho Pero sí con sus principales figuras entre ellos Grimaldo que finalmente se metió a la lista de viajeros A las 7 y media de la noche va a ser ese partido ante Deportivo Garcilaso Donde Cristal está obligado a sacar los 3 puntos Porque Universitario tras la victoria ante Sport Boys El día sábado lo ha superado en la tabla de posiciones por 2 puntos Solo le sirve la victoria al cuadro celeste para regresar a la punta Recordemos que faltan 6 fechas para el final del torneo de apertura Y el equipo dirigido por Moreira que a diferencia de Universitario Se enfoca estrictamente en la liga local Quiere ese primer gran objetivo del año Ahí está también Yoshi Mario Tung El capitán del equipo celeste que reiteramos a las 7 y media Enfrenta a Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco Como se recuerda el equipo celeste debe ganar para estar más cerca del título de la apertura Ya que sería lamentable que estando solo disputando un torneo a la vez No puedan ganar este campeonato corto Veremos entonces como le va esta noche en el Garcilaso Y vamos a revisar algunos futbolistas extranjeros con ascendencia peruana Empezamos por el favorito de la fanficada nacional más joven El danés peruano Oliver Zong El jugador del Silkeboard de Dinamarca Fue tenesa por el gol que marcó la semana pasada Además que se supo que estaba haciendo clases de español Por lo que está dando indirectas a Jorge Fossati Para que sea tomado en cuenta por la selección peruana Es por esto que el Colgado declaró la prensa de su país natal Acerca de estas buenas nuevas Si le estuviera dando el carnet de calificaciones le diría debe estudiar más Por pedido del prof Oliver Zong se tomó muy en cero en la solicitud de Jorge Fossati Y continúa aprendiendo el idioma español Como requisito indispensable para volver a la selección peruana Así lo evidenció Muy aplicado en sus clases Aprendiendo los distintos verbos modales Los que numeró con bastante orden Como necesitar, tener, querer o deber El futbolista nacido en Dinamarca Recibió la petición del uruguayo En el arranque de su proyecto Y a pedido mío Una de las cosas que le dije Era que tenía que venir con un español Que no fuera catedrático ni mucho menos Pero que ya tenía que entender bastante más Y poderse comunicar Esto le ayudó a comunicarse mejor En la última fecha doble Donde tuvo minutos ante Nicaragua y República Dominicana Y mi pedido a los jugadores A sus compañeros delante de él Fue precisamente que le hablaran en español todo el tiempo En el último mes Sonia ha mostrado que las clases están dando resultados Como el conocido Claro Pecausa Claro Pecausa Claro Pecausa Sí, hablo un poco español Claro Pecausa El seleccionado nacional marcó un golazo de Chalaca en la semana Y se alista para disputar el 9 de mayo La final de la Copa de Dinamarca ante Arhau La imagen de Oliversone incendió los reflectoris en la prensa Danesa Su buen momento tras la acrobatica acción en el empate de su equipo Sidst jeg så dig i aktion Der lavede du et rigtig lækkert morgen mod Brøndby i mandags Prøv lige at sætte nogen op på det Ja, men det er jo selvfølgelig Det er jo noget af det, man stiler og drømmer efter som fospiller Og så når det sker en kamp, så er det jo altid lækkert Ja, hvis dem der hjemme ikke havde set det, så var det et saxespark Det var virkelig smukt Din holdkammerater sagde, at de overvejede at sende dig med tøget hjemme Fordi de ville sikkert ikke kunne have noget at høre på dig Hvordan blev den der hjemtur? Ja, men det var selvfølgelig Der var lyd på bagfra Jeg sidder helt bærest i bussen Og jeg sørgede for, at alle kunne høre mig Og igen at gense mine mål Det er klart, det er jo sjovt og det er sådan noget Man lever højt for et par dage Ja Rekordet su stadie i Peru, donde alborot å la gente Y es que se ha ganado el karisma en admirasjon, mas allá del fútbol Te queremos, Oliver Sol Er klaro per causa, er klaro per causa Og jeg så efter kampen, der var nogle peruvianske fans Og det er jo fordi du har peruvianske rødder Så du er spiller på landsholdet i Peru Prøv lige at fortæl, hvordan det er at være en superstjerne, som du faktisk er blevet i Peru Jamen selvfølgelig, det er jo en anderledes hverdag dernede Fremfor den jeg har her i Danmark Og det er selvfølgelig en sindssyg oplevelse, man får Og de er sindssyg energiske og meget engagerede på os footballspillers vegne Så det er det gode oplevelse, man får Og det er selvfølgelig noget, jeg tager med og prøver at tage med her, når jeg spiller kamp i Danmark Ja, hvordan gør du det? Hvad er det, du kan tage med og faktisk kan bruge, når du spiller herhjemme? Jamen det er jo et boost, man får meget på banen Det handler også om selvtillid og det handler om at hvile og tro på egne nævner Og det er jo sådan nogle af de ting, man får, når der er så meget hype omkring en Og man får så meget selvtillid Så selvfølgelig at prøve at tage alt det, jeg kan med på banen Men samtidig være sådan, holde begge ben på jorden Og selvfølgelig, fordi man er en justklub, så... Su presente es el mejor Y en su club Espera seguir por ese camino Jamen det er klart, vi har været dygtige og formået giver os et rigtig godt udgangspunkt Og det er selvfølgelig det, vi skal arbejde videre på Og så vil det jo være passende at sige, at vi selvfølgelig ser os selv som favoritter igen en dag Og håber, at vi er gode nok og dygtige nok til at komme videre Og det er egentlig det eneste, vi har sat os for Como se recuerda, el futbolista de 23 años Es uno de los más pedidos a la Copa América Que dispute la selección peruana Pero para Fossati, delante de él Se encuentran Luisa Tinkula y Andy Paul Por lo que si es que alguno de ellos se cae por relación O no puede ingresar a Estados Unidos Recién en el Colorado, bien podría entrar a la lista final Veremos Pasamos ahora a otro jugador que recientemente se dio a conocer Que puede defender a la Blanky Roja Como se sabe, está de moda el scouting internacional No solo aquí en el Perú, sino en otros países Donde les cuesta formar a buenos futbolistas O en su defecto, son de tan buen nivel Que es imposible que una selección menor no se fije en él La cosa es que este trabajo de scouting Se hace en todas partes del mundo Con la principal meta de hacer potenciar el talento interno Pero que no es suficiente para competirle A los equipos más potentes de la región En esa línea, en el Perú Ya da mucho la atención Los futbolistas extranjeros, sobre todo europeos Con ascendencia peruana Porque casi de inmediato, son pedidos para que integren A la Blanky Roja Es así Que ayer, el volante ofensivo del Bayern Múnich Felipe Chávez Marcó un gol Con la sub-17 del equipo bávaro Y casi de inmediato Varios entusiastas fanáticos jóvenes Pedían al alemán peruano a la selección adulta A pesar que no es mayor de edad Igual pasa con Fabio Gruber Mateo Pérez Vinglop En su momento Alexander Robertson Y así sucesivamente El detalle Es que no muchos quieren jugar por nuestra selección Como es el caso De estos tres últimos futbolistas nombrados Ya que ellos Actualmente Tienen un proyecto con su selección natal Sin embargo También están los otros futbolistas Que no son Tan buenos Como para ser tomados en cuenta Por selecciones del top mundial Como Alemania O Italia Ellos En bastante alejada La posibilidad de jugar Por su país de nacimiento Por eso Defender a otra federación menor Donde Podrían tener Más minutos Y hasta la posibilidad De jugar Una copa del mundo Los hace cambiar de amor Uno de sus casos Es el Perú Ya que actualmente Jugando en Sudamérica Nos dan esa posibilidad Porque casi nos regalan Los cupos al mundial Por eso Varios jugadores extranjeros Desean jugar por la bicolor Es el caso De Oliver Song Sin embargo En las últimas horas Surgió un nombre Que pocos tenían jugando en Europa Se trata De Luis Martín Benitti Me caracterizo por mi espíritu de lucha en cada pelota Siento que nunca es suficiente Para dejar todo en el campo de juego Además Tengo una excelente fase defensiva Y una buena visión de juego Soy fuerte en la marca Pero también tengo una excelente técnica Para pegarle al balón Mis referentes en el puesto son Gattuso y Kanté Mi sueño es jugar por la selección peruana Sigo de cerca los partidos del equipo mayor Mis jugadores favoritos son Dre Carrillo Paolo Guerrero Y antes lo era Jefferson Farfán Me gustaría seguir los pasos de Gianluca Lapadula Que también creció en Italia Y jugó por Perú En cuanto a su carrera Empezó jugando en el Nick Calcio Vary Para luego pasar Al equipo del Vary Sub-19 Donde ha participado En más del 90% De los partidos del campeonato de primavera 2 Donde ha participado En más del 90% De los partidos Del campeonato de primavera 2 Hay que agregar a esto Que tiene un somatotipo Que pocas veces por estos lados Producto de la formación europea Que tanto ponderan en este país Su destacadas actuaciones Lo han llevado a entrenar En más de una ocasión Con el primer equipo del Vary Aunque aún ha firmado Su primer contrato profesional Sin embargo Esta será que conseguirlo Ya sea con este equipo italiano Que muestra un gran interés De vincularlo U otro equipo de la Serie B Que también lo tiene en la mira Alegando además Que desea jugar por Perú Ya que sabe que su carrera profesional Puede dar un salto hacia arriba Si es que es convocado Por la bicolor Pero todo Para jugar una competición oficial Como las eliminatorias americanas No la actual Sino la siguiente Ya que con sus 19 años Tiene aún para varios procesos más Esperemos entonces Que firme Su primer contrato profesional Que se vaya a jugar A un equipo De una liga medianamente competitiva Para que aumenten sus posibilidades De ser llamada la bicolor Aunque esto es complicado Que se diga a concretar Así lo mencionó El ex jugador del Real Madrid Fernando Morientes Hace algunos días Estuvo de paso por Lima Fernando Morientes Sí El ex delantero del Real Madrid Y ahora representante De la Fundación Blanca En el marco De un convenio Con la Universidad César Vallejo Para cruzar La evolución De los juveniles En el Perú Vosotros sois exportadores De jugadores Porque Los jugadores quieren jugar En las grandes ligas Y es verdad Que las grandes ligas Hoy en día Están sobre todo En Europa Pero tener buenos jugadores En las canteras Al final hace que Esos jugadores puedan salir fuera A grandes ligas Y que tengáis una mejor selección ¿No? El proceso para llegar A la liga española No es fácil Siendo extranjero sobre todo Como decíamos No hemos tenido muchos Jugadores peruanos Pero Renato Creo que es un jugador Que la gente puede estar Muy satisfecho Del rendimiento que está teniendo Porque es un jugador Como decías Muy profesional Tuvo problemas a principio de temporada Para entrar en el once Poco a poco ha ido Ganándose La confianza del entrenador Hoy creo que es un Un jugador líder En el En el Celta de Vigor Veremos entonces Como transcurre la carrera De Luis Beniti En Italia Y lo que puede brindarnos Para que de paso Se potencie Su carrera profesional Y todos ganemos Con su inclusión En el radar De la blanquirroja Y el último clavo En el ataúd De la federación Peruana de fútbol De Agustín Lozano Puede llegarle En los próximos días Veremos contexto Sucede que luego De largos Ocho años de espera Finalmente La comisión de apelación De la federación De Claudio infundado El recurso de apelación Del club pacífico Fútbol club Presentado en febrero Del 2016 Por lo que El cuadro rosado De San Martín Buscará acudir A instancias superiores En las siguientes semanas Luego de que A su parecer No se respetara El dio proceso Y tampoco leer una palabra Antes de poder generarse La resolución En controversia De esta manera La federación sostiene Que el pacífico Fútbol club Decidió No participar De manera expresa En el torneo De la segunda división Del 2015 Por lo que En dicha oportunidad Perdió la calidad De asociado A la segunda división Ante esto Mediante un comunicado Del club pacífico Señaló Que esta resolución Se emitía Tan solo Dos días después Que el vicepresidente De la federación Luis Duarte Plata Señalara En una entrevista A Nenino De radio evasión Que el expediente De apelación Interpuesto Habría desaparecido Además señalan Que en su momento Solicitaron hacer uso De la palabra Antes de resolverse La causa Sin embargo No se les concedió Dicho derecho Infringiendo así El derecho Al debido proceso Verificados los fundamentos De la resolución expedida Infieren Que no se justifica Ningún fundamento De la resolución apelada Por lo que acudirán A la siguiente instancia A fin de lograr justicia Pero ¿A qué se refieren con esto? Procederán A demandarlos judicialmente Los detalles Los da El primer deportivo Ricardo Mora En radio evasión Michelle ¿Te acuerdas Cuál ha sido El último club Que le ganó Un juicio A la federación Perón de fútbol? ¿Te acuerdas? Suyana Pues bien Se le dio otro juicio A la federación Han presentado Una demanda En el pueblo judicial Por 72 millones De soles Pacífico Ajá Producto del fallo Que han sacado En los últimos días Yo no sé Cómo lo va a resolver No sé dónde Van a tener dinero Pero sí les aseguro Que ahí se lo gana Pacífico En el pueblo judicial No le dieron La posibilidad Del descargo A la gente pacífico Se le vino Un lío gordo De esta manera La federación Perón de fútbol Nuevamente se mete En otro lío legal Sin mencionar Que a la par El pacífico Fútbol club Demandaría deportivamente A la federación Ante el TAS Para integrarlo A la Liga 2 De este año Lo que es cierto Es que estas cosas suceden Cuando quieres tratar Al fútbol peruano Como si fuera tu chac Pasando por encima Hasta de tus propios Reglamentos Y lo que se le viene En la federación Con las demandas El Juan Aurich Y el Unión Guaral También tienen El sello De Agustín Lozano Manejos políticos Corrupción Pago de favores Pero esto se los contaremos En el siguiente video Porque somos El verdadero canal De todo el fútbol peruano Por lo pronto La demanda De 72 millones de soles Del pacífico Fútbol club Podría hacer Que se remezan Todas las bases De nuestro fútbol peruano Esperemos que sí Y que de una buena vez Se largue Esa rufla dirigencial Enquistada En la federación Peruana de fútbol No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau Chau